Uno, dos, tres. Bueno, buenos días. La clase va a ser el día de hoy de cómo se llena un listing de la A a la Z, pero también entender la información que es necesaria para uno poder mercadear el listing correctamente, para poder uno responder las preguntas a los realtors que cuando vengan con un cliente interesado sobre el listing y uno puede responderle. Y por encima de todo, uno estar en control de la negociación desde el principio. Entonces, bueno, vamos a trabajar aquí en that loop. Es indiferente los que tengan otro tipo de manejador de contratos, no hay ningún problema. No voy a dar clase de that loop, sino que voy a dar una clase de cómo se llena el listing. Voy a poner una dirección cualquiera. Para generar el loop. En el caso de Fortex Realty, acuérdense que tienen el loop, ya nosotros tenemos predeterminado la documentación necesaria en cada loop. Entonces, si van a hacer una venta de una casa o de un townhome, escogen buying single loop. Si van a hacer una venta de un, perdón, listing single loop y si van a hacer un listing de un condominio, entonces escogen este. ¿Por qué la diferencia? Porque aunque el listing agreement es el mismo, el property disclosure, el owner's property disclosure es diferente para un condominio que para un single family home. Entonces, por eso creamos los dos loops diferentes. En este caso, vamos a coger el de single. En el tema de, voy a abrirlo aquí, le hago view. Entonces, bueno, desde todo punto de vista, aquí ya se hizo la presentación. Bueno, usted ya ha sido en el CMA, ya el dueño está de acuerdo en trabajar con nosotros. Y ya, toda esa parte ya se hizo, ¿ok? No voy a tocar esos puntos porque eso es como otra clase diferente. Pero entonces, básicamente, nosotros necesitamos tener estos dos documentos. El Exclusive Right of Sale Listing Agreement y el Seller Property Disclosure. Voy a tocar el tema del Seller Property Disclosure primero porque es el más cortico. Voy a agregar, bueno, voy a cambiar aquí como, como Listing Agent. Voy a agregar, voy a agregar el dueño. Que este sea, que este sea el dueño en este caso. Ok, listo. Entonces, ya tengo mi compra, tengo mi, mi vendedor. Tengo el dueño, digamos que es uno solo. No, no, no hay problema. Y estoy yo como, como Listing Agent. Ok. En el Seller Property Disclosure, yo no sé cómo sea en otras plataformas, pero por ejemplo, aquí en Dat Loop, nosotros no tenemos acceso a ningún botoncito porque se supone que nosotros no debemos de responder ninguna pregunta de el Seller Property Disclosure. Ok. Solamente podemos cambiar la dirección o completar la dirección y asignar las iniciales que en este caso pues sale, sale automáticamente. Y ya aquí abajo lo de las firmas. Ok. Es importante que cuando ustedes están hablando con un cliente para hacer este documento, el cliente de verdad, verdad sea honesto en las, en las respuestas que está dando. Porque si el cliente miente, el vendedor miente en las respuestas de aquí y luego por alguna razón el negocio se daña o peor aún, el negocio cerró y hay un daño gigante y el dueño mintió, el dueño va a ser liable por misrepresentation. Si nosotros como realtors estuvimos involucrados en el fraude, por llamarlo de alguna forma, si nosotros como realtors estuvimos involucrados en engañar mejor, en engañar al comprador, también vamos a ser liables por los daños y perjuicios que pueda ocasionar al comprador el haberle mentido en ese caso. Ahora, hay una pequeña, hay una pequeña variable con el tema. Hace unos días tuvimos un caso perfecto donde uno de nosotros tenía una propiedad listada, esa propiedad tenía un, en el garaje, le hicieron una modificación al garaje y el dueño respondió de que no había hecho ninguna modificación ni nada por el estilo. Entonces, finalmente, el negocio se daña y el comprador quiso, mandó una, al abogado y el abogado quiso decirle que el vendedor tenía que pagar daños y perjuicios porque nunca le, en el property disclosure, nunca se hizo el disclaimer de que se había hecho un trabajo en el garaje. La diferencia está en que cuando son reparaciones o cuando son modificaciones a la propiedad que son explícitamente visibles, o sea, que cualquier persona que entre a la propiedad las pueda ver, ahí no hay ningún engaño. ¿Ok? Entonces, aunque es cierto que el vendedor llenó la información mal, también es cierto que el comprador aceptó la propiedad y aceptó poner oferta y fue un inspector y él fue durante la inspección. Entonces, el comprador tuvo tiempo suficiente para ver que ahí en ese garaje había una modificación. Entonces, ahí no había un engaño. Lo que puede suceder diferente es de si cambiaron algo estructural y quitaron paredes que son cargueras y las dejaron sin el soporte correcto y cosas así de esa naturaleza pueden ya generar problemas o humedades. Si hubo inundaciones y los dueños no hicieron la limpieza correcta de la propiedad no hacen ese disclaimer de que hubo una inundación, la propiedad la compran, llegan los nuevos dueños, hay molestias de asma y se descubre que la parte de abajo de la casa está toda llena de molde. Eso no sucede porque sí. Eso sucede porque hubo un daño grande y los dueños, los vendedores no hicieron ese disclaimer. En ese caso, el comprador puede y va seguramente a demandar a los vendedores por haber ocultado esa información. Entonces, bueno, para no ahondar más profundo en esto, simplemente asegúrense de ustedes entregarle este documento, el Seller Property Disclosure, a su vendedor y que él sea el que lo llene. El otro inconveniente que tenemos es de que puede que muchas personas no hablen inglés o no lo lean bien. Entonces, le dicen a uno, no, llénamelo tú. No. Su mano, o sea, ustedes, su mano no puede chulear, por falta de una mejor palabra, no puede marcar ninguna respuesta de este formulario. si toca gastarse media hora o una hora explicándole al vendedor lo que dice cada una de estas preguntas, pues probablemente eso es lo que nos va a tocar hacer, pero esto debe de ser un tema netamente de el vendedor para que protejan su licencia. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano y yo le puedo dar micrófono o me la hacen por el chat, no sé. ¿No? Bueno, continúo. Ok. Ah, bueno, pues me levantan la mano si no tienen cámara, ¿cómo van a levantar la mano? Ok. Dina María, yo no estoy viendo el chat, so, si hay alguna pregunta, me tienes que levantar tú la mano para que me la, para que me la preguntes o algo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hablar del listing agreement, yo aquí le hago, voy a guardar ese cambio y bueno, vamos a, a tocar ya de lleno lo que es un, un listing agreement. Le hago aquí autofill, no voy a entrar en la explicación de, de, de la loop, quiero simplemente tocar lo que es el, el listing agreement como tal. Bueno, el listing agreement es entre un vendedor y, y, y el broker. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es la o las personas o la entidad que aparezca en los récords públicos. El vendedor no es que, eh, la propiedad está a nombre del esposo y la esposa me va a firmar el listing agreement. No, la esposa, si no está en el título de la propiedad, la esposa no tiene ningún derecho ni ninguna responsabilidad sobre la propiedad. El que tiene que firmar el listing agreement es el esposo. Pero, consecuentemente, si los dos están en el título de la propiedad, los dos tienen que firmar. Si están en problemas de divorcio que sucede mucho o, o situaciones ajenas o lo que sea y solamente uno va a firmar, para que ese uno solo firme tiene que ser que tenga un poder, un power of attorney. ¿Ok? Y ese power of attorney tiene que específicamente decir que esta persona está autorizada por el dueño en transaccionar con la propiedad en la dirección tal. No puede ser un general power of attorney. Si es un general power of attorney tiene que ser algo muy bien redactado. Eso ya es complejo ahí, pero, pero eso casi nunca se ve. Pero cuando se vea hay que pedir un power of attorney para poder aceptar que alguien que no esté en el título firme el listing agreement. ¿Estamos? Bueno. Número dos, aquí en la segunda línea se debe de colocar el broker. ¿Quién es el broker? ¿Quién es para todo propósito el broker es el listing agent? Porque el listing agent actúa en representación de el broker. En el caso de nosotros de Fortex Realty. ¿Cierto? De todas maneras yo en los míos personalmente yo lo lleno Fortex Realty Inc. slash Giovanni Hernández. ¿Ok? Si, si dejan solamente el nombre del broker está bien. Si dejan solamente el nombre de ustedes está bien. pero si quieren cubrirse y estar más bien colocan el nombre de los dos. Bueno. ¿Cuándo empieza un listing y cuándo termina el listing? Primero que todo si ustedes hoy salen a firmar el listing y le colocan a este listing fecha de hoy 17 de junio asegúrense de haber ya tenido adelantado el proceso de montar el listing para que el listing quede montado con fecha de hoy porque en el MLS no se deja cambiar la fecha hacia atrás o hacia adelante creo que es más de dos días algo así entonces si yo voy a hacer yo voy a firmar el listing hoy entonces lo firmo hoy pero le pongo por ejemplo fecha del 19 o fecha del 18 cierto que me dé como 24 horitas o 48 horitas de yo poder montar todo en el sistema y el listing termina ¿cuándo? Es una buena pregunta aquí depende mucho de del tipo de propiedad o sea dónde está ubicada la propiedad de ustedes en el estudio de mercadeo en el CMA que ustedes hicieron si una propiedad se mueve tiene un turnaround rápido uno puede hacer un listing agreement de seis meses sin ningún problema pero si es una propiedad que de pronto el inventario en ese sector se demora un poco más uno debería hacer el listing de por lo menos un año cierto ahora esa fecha ese periodo de duración del listing agreement es realmente un acuerdo entre las partes el caso más extremo que yo he tenido es un listing que lo cogí por 30 días pero porque la propiedad estaba inmaculada en un sector muy bueno y estaba a buen precio entonces pensé que lo podíamos hacer y se hizo y se vendió afortunadamente pero normalmente tratemos de tener un listing no mínimo a seis meses para que nos dé tiempo de hacer publicidad nos dé tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer detrás de bambalinas que esa parte la va a tocar Lina María ahorita cuando sea el turno de ella entonces aquí no es como en los como en el contrato que empieza el día de hoy por ejemplo y termina un día antes termina un día antes como si fuera 30 días no aquí yo le puedo poner 45 días le puedo poner 40 días le puedo poner lo que sea es un acuerdo entre las partes ok bueno hay alguna pregunta hasta el momento no sí Lina María me preguntan si hay un mínimo y un máximo de días en que se puede hacer el listing no como lo acabo de decir no no hay un mínimo ni hay un máximo de días es indiferente no hay ningún problema con eso es un acuerdo entre las partes 30 60 90 días 120 115 días 110 días es totalmente indiferente bueno ¿algo más? ¿alguna otra pregunta? ¿no? continúo listo aquí está la dirección de la propiedad que vamos a que vamos a a listar y está el legal description el legal description me imagino que todos saben dónde se encuentra en el toca aquí hacerlo rápidamente bueno ustedes van al MLS a Matrix y ¿por qué no me deja? es que me están entrando ok 3349 no 3389701 bueno les voy a mostrar en el legal description con el legal description tienen dos tienen dos opciones podemos colocar el folio number o podemos o podemos colocar la descripción legal como tal de la de la propiedad digamos que yo estoy trabajando la propiedad hay varias formas de encontrar la información ok simplemente yo decido hacerlo de esta forma pero me puedo ir al property appraiser del Miami de Miami de y también lo puedo hacer entonces aquí está el el property description yo la copio y vengo y la pego aquí en el en el contrato o puedo también agregarle el folio number ok hoy en día la verdad que hoy en día es muy difícil que haya un error pues como de 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 confundir la dirección si se tiene el folio number con el folio number es es más que suficiente pero bueno es mejor la precaución que la policía entonces podemos colocar también eso no lo puedo tengo que hacerlo en una nota aquí tengo que hacerlo en una nota aquí para que no me copie lo de la ok ok ahora sí entonces ahí me sale el folio number bueno personal property including appliances recuerden que cuando se vende la casa la lavadora y la secadora no son fixtures de la casa la lavadora y la secadora hacen parte de las propiedades personales del vendedor junto con lámparas o junto con los aplicaciones que le ponen a las cortinas y cosas así tienen que preguntar eso en especial si están lidiando con propiedades de buen valor que no sea que en la mente del propietario hay algo que él se va a llevar y que después haya malos entendidos entonces si en este caso como mínimo como mínimo yo aquí voy a colocar washer and dryer como mínimo si la propiedad lo tiene obviamente pues y si de verdad se va a quedar dentro del negocio si no pues no lo coloco pero no dejen esta parte no dejen esta parte sin llenar porque si no puede ocasionar problemas con malos entendidos ok aquí seguimos la ocupación la propiedad está o no está siendo ocupada por un tenant esta pregunta es muy clara es un tenant no que está siendo ocupada por el dueño ok o no que está siendo ocupada por el hijo del dueño o por la mamá del dueño no es si hay un contrato de arrendamiento que rija la ocupación de la propiedad si la propiedad está siendo ocupada pues entonces hay que se coloca si está siendo ocupada y cuando termina ese contrato si la propiedad no está ocupada pues se coloca que no está ocupada esto es supremamente importante porque esa información tenemos que hacer nosotros el disclaimer en cuando montemos el listing tenemos que colocar eso en el en el en matrix para que el el realtor que trae al comprador si nos manda una oferta sepa que hay un tenant y nos mande la oferta con esa con esa provisión de que mandemos el contrato de que mandemos el tenant está por letter y cosas de esa naturaleza entonces por eso la pregunta es tan importante llenarla y preguntarla no simplemente asumir obviamente si yo voy a tomar el listing y es el dueño el que está en la casa pues no tengo que preguntarle si está rentada porque pues se supone que el señor o la señora pues los los vendedores viven ahí ok aquí está precio normal términos de financiamiento cash convencional VA FHA otro otro puede ser hard money otro puede ser que aceptan una propiedad un cambio de propiedad eso se puede colocar en este campo donde dice other yo lo chulearía aquí y yo pudiese escribir change change for another property podría colocar algo así también se puede ahora esto sucede mucho cuando estamos tomando un listing de un condominio ok y condominio no es solamente apartamentos hay también townhomes que son considerados condominios por favor tómense el tiempo de explicarle a su vendedor de que pida a la asociación el budget que pide una copia del budget autorizado una copia de que preguntar si hay si hay demandas vigentes en el en el momento y cuál es la otra se me olvidó la otra balance sheet es pedir la copia del budget la copia del balance sheet y preguntar si hay alguna demanda a favor o en contra eso es supremamente importante porque en los condominios como todos ustedes saben muchos no se puede comprar con el con el 5% o con el 3% o no son aprobados para FHA sino que tienen que ser solamente por convencional pero muchas veces cuando el condominio la asociación tenga tiene demandas a favor o en contra o tenga el budget no está bien o el balance sheet no está bien o en fin van a tener el comprador va a tener que comprar la propiedad con el 25% de down payment entonces de una vez yo ya sé que voy a tener que colocar aquí solamente cash o convencional voy a voy a remover esto de aquí para eso casi nunca pasa pero pasa entonces voy a dejar aquí cash o convencional y en la descripción de la cuando yo estoy llenando en el en matrix estoy llenando estoy llenando el listing en broker remarks voy a colocar de que esta propiedad se necesita comprar con el 25% de down payment eso va a ser la vida de ustedes como listing agents mucho más fácil porque no van a estar recibiendo un montón de llamadas de personas que no califican pues los realtors no los van a estar llamando a ustedes para preguntarle la misma pregunta aquí se puede comprar con el 10% aquí se puede comprar con el 5% aquí se puede comprar con FHA no no es que el realtor sea incompetente y es una palabra fuerte pero el incompetente soy yo que no hago las preguntas que no pido la información y que no hago los disclaimers de una vez en ese listing en ese listing para que salga la información genérica para todo el mundo incluyendo los realtors y de esa forma no me estén llamando a hacerme preguntas que no aplican y Anish si están preguntando por el special assessment y Cristina preguntaba que si la dirección sí estaba completa que si la dirección estaba completa sí la dirección está completa 7645 Northwest 116 Place Metley Florida 33 era arriba cuando estabas poniéndolo de la list of description que la copiaste de la del del listing no salió no salió las dos en las dos líneas ah bueno sí hay que tener eso presente ahí entonces lo que podemos hacer es que sale hasta aquí 20 0011 no sí salió completa Cristina no mi pregunta era si copiándola de ahí del listing es de donde sale completa o usted tiene que ir al podio para poderla coger completa ah ok miren como les dije ahorita el el y Cristina de hecho aquí vamos a colocarle a esto folio eh number save con contarle que por lo menos esté el folio number si a la descripción como tal le hace falta una coma o le hace falta una tilde no no hay mayor problema porque con tal de que se copie el folio number ah bueno ok y la otra pregunta era eh lo de preguntarle a la asociación si hay un special assessment bueno lo que pasa es que normalmente cuando yo le cuando yo le pida al dueño cuánto paga de asociación pues el dueño debe saber si tiene un special assessment o no pero el de pedir el de pedir el budget el balance sheet y de de preguntarse alguna demanda o algo el dueño tiene que hacerlo porque el dueño tiene derecho al budget a una copia del budget y del balance sheet una vez al año gratis eh si yo como realtor llamo a la asociación para que me den esa información probablemente no me la den muy seguramente no me la den pero al dueño si se la tienen que dar ok bueno pregunta hace un comentario también eh que existe la posibilidad de tener dos préstamos si hay buen crédito y capacidad de pago y que pueden entrar con el 10 vuelve y juega eh esta parte Luz estás en lo correcto sin embargo no es no sé no existiría la posibilidad si la asociación no tiene un el budget están en rojos en el budget o el balance sheet están en rojos o si tienen demandas cada banco tiene cada banco y eso es por cada banco tiene eh sus guidelines de en un en un edificio X si lo aprueba con un 5% con un 10% o con un 25% de down payment cada banco tiene esos sus propios guidelines pero en términos generales de uno pudiese hacer un piggyback que se llama donde uno hace un préstamo del 85% del valor de la propiedad otro préstamo por el 15% del valor de la propiedad y uno pone el 10% de de down payment ok maravilloso eso se puede hacer desde el punto de vista del préstamo sin embargo si la asociación tiene problemas legales tiene problemas jurídicos tiene problemas financieros eso no va a ser una opción que aplique a esa asociación le sigue aplicando al cliente para comprar en otra propiedad en otro condominio pero no en este si este condominio tiene muchos problemas entonces por eso nosotros como listing agents debemos de hacer esas preguntas y que la que la dueña o el dueño llame y pida copia de de esa de esa información ok estoy aquí aceptando más personas bueno pregunta alguna otra pregunta en este momento lina maría no si tú luego contigo porque los dos préstamos son para asociaciones que no tienen reservas pero que luego lo pueden mirar ok listo pues lo miramos después aquí en este campo que dice seller financing este seller financing es cuando el dueño tiene es dueño paga la redundancia del 100% de la propiedad y el mismo va a sostener una un money mortgage o sea el mismo le va a hacer el préstamo al comprador entonces aquí vamos podemos colocar de que bueno una persona retirada por ejemplo una persona que ya tiene su casa paga va a comprar un apartamento más pequeño y puede que su casa vale qué sé yo 300 mil dólares y el apartamento lo puede comprar con 100 mil puede que esté dispuesto a darle una un mortgage al comprador si el comprador le pone 100 mil el compra el vendedor le presta los 200 mil que le faltan y se hace hay una hay una documentación y es un mortgage común y corriente solo que si tiene el crédito malo el comprador o cosas así pues no no importa porque es un préstamo privado entonces eso se hace ese disclaimer aquí y aquí se colocarían pues como los términos en este en este campo hay hay mucha tela que cortar y no me quiero enredar en este en este de mortgage assumption a ver la la palabra asumir el mortgage asumir el mortgage es de que Giovanni tiene una propiedad yo tengo una propiedad la tengo la estoy pagando al banco y LUT quiere comprar mi propiedad pero entonces ella va a seguir manejando mis pagos y no va a ser revisado su crédito ni su capacidad de pago ni nada sino que ella asume mis pagos eso es una asumción de mortgage ahora hay dos clases de asumción de mortgage una clase la primera clase de asumción de mortgage es cuando LUT para que pueda asumir mi préstamo entonces el banco tiene que aprobarla y todo eso pues eso es básicamente hacer un préstamo nuevo para todo propósito y esto es cuando no sean préstamos convencionales porque los préstamos convencionales no son asumibles los préstamos VA los préstamos FHA los préstamos USDA si son asumibles pero tiene que ser aprobado el comprador o sea que es básicamente hacer un préstamo nuevo o que se ve en ciertos casos cuando el comprador cuando hay algún tipo de relación de pronto con el vendedor sigue haciendo los pagos de la propiedad se agrega al título pero el el vendedor originalmente mantiene la responsabilidad directa de que los pagos si se hagan y si algo pasa con por falta de pago el que va a sufrir las consecuencias del crédito o en fin va a ser el comprador entonces el tema de asunción de mortgage pues realmente aquí en la Florida aquí en el sur de la Florida no se ve a mí no me ha tocado el primero la verdad aquí en Virginia donde yo trabajaba antes sí sí me tocó pero aquí en la Florida no me tocó eso entonces no se preocupen mucho por el tema del mortgage assumption ok vamos aquí a seller expenses de pronto en especial en estos días que los dueños están queriendo colaborar de buena manera o de mala manera pero igual el mercado está requiriendo que los dueños colaboren un poco con los gastos de cierre aquí es donde colocaríamos esta parte ese es uno de los lugares donde se puede colocar yo lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar aquí en la última hoja de aquí donde dice additional terms pues puedo colocar también ahí entonces lo que el dueño está dispuesto a colaborar para los gastos de cierre pero si no lo puedo hacer aquí si digamos que el dueño va a colaborar con el 1% pues simplemente lo coloco aquí y ya pero si el dueño quiere colaborar con 3550 dólares entonces pues más bien lo escribo en la parte de abajo para que poder escribir como toda la notificación completa ok bueno sigamos aquí esta parte de aquí es 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 bastante confusa pero es muy fácil de de entender a ver los los dueños mantienen el derecho a a mantener su privacidad valga la la notificación ahí sin embargo un dueño no puede pretender entregarle un listing a mí como realtor para yo postearlo en el en matrix en el mls y que yo mantenga secreta la la propiedad no no puedo hacerlo al yo poner la propiedad en el matrix ya todos saben que el la propiedad va a salir en silo en trulia en realtor punto com en snapchat bueno en fin no sé en cuanto en cuanto a red social hay que hay muchas y ahorita lina maría les va a contar de un nuevo una nueva plataforma super poderosa que lanzó la asociación de realtor de miami la mejor asociación del mundo por cierto yo le hago mucha le hago mucho énfasis a la asociación de realtor de miami porque realmente es muy 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 buena entonces aquí donde dice display property on internet display the property on the internet except the street address ay o sea es muy complicado entonces yo prefiero no chulearlo y aquí donde dice el vendedor no autoriza a que la propiedad esté en el mls el dueño me puede decir a mí Giovanni yo te entrego el listing a ti y tú véndelo con tu base de clientes privadamente yo no quiero que poner un letrero afuera yo no quiero que un vecino mío se dé cuenta que yo estoy vendiendo la propiedad yo no quiero hacer nada de eso ok listo el cliente me puede chulear aquí y yo ya sé que yo no puedo montar la propiedad en el mls esto es una cosa esto que acabo de marcar otra muy diferente es el yo decir que voy a montar la propiedad en el internet y que no tenga la dirección o sea ahí es como entonces no la montemos no la montemos en el matrix y aquí aquí es lo mismo si el cliente me marca aquí si el cliente me marca esta el cliente tiene que firmarme aquí me tiene que poner las iniciales aquí en la línea 65 pero si el cliente o sea vamos a poner la propiedad en el mls y todo normal esta línea 65 no tiene que ser inicializada de hecho los que usen downloop le hacen click al nombre y le quitan el la firma del propietario aquí lo colocan en no one para que cuando uno le mande le comparta el archivo al propietario para que lo firme no vaya a colocar ningunas iniciales ahí ok eso es en el caso de que la propiedad se vaya a montar al mls ok repito si el propietario no quiere montar la propiedad al mls eso existe ok no es muy común pero si existe bueno alguna pregunta lina maría no ok listo pues continuamos en esta línea 68 es que el dueño me permite a mí colocar un lockbox en la propiedad eso varía depende si son apartamentos o no hay veces que no se puede hacer hay veces que toca ir a mostrar el apartamento directamente pero si no yo siempre voy a tratar de poner un lockbox y en la línea 72 eso es muy importante y les mantiene a ustedes una relación bastante sana con su cliente una vez entran ya en el listing número uno we'll hold verbal offers o sea yo no quiero jugar al teléfono de chisme jugar al juego de chisme de que un realtor me llamó a preguntarme que si la casa me la aceptaban en 250 mil entonces yo me tengo que ver obligado a llamar al listing al dueño a preguntarle si me acepta la casa en 250 mil no yo quiero que todas las ofertas sean por escrito para que haya seriedad en la oferta entonces yo voy a asegurarme de chulear aquí que yo no estoy obligado a llamar al dueño con una oferta verbal y esta otra aquí dice aguantar no sé cómo decirlo with all cualquier oferta que llegue después de que la propiedad esté bajo contrato eso eso le ayuda a uno a mantener una relación sana con el dueño de la propiedad porque si yo sigo siendo obligado porque no lo chequeé si yo no chequeo esto yo tengo un fiduciary obligation con el list con el dueño de la propiedad de presentarle cualquier otra oferta que se presente aún cuando ya está bajo contrato y no queremos hacer eso para no entorpecer la negociación y que las energías se vayan a una sola negociación entonces yo siempre marco with all verbal offers y with all offers once seller accepts an offer ok bueno aquí la línea 80 y la línea 82 es el tema de lo mismo de no autorizar un CMA que no se generen hipervínculos de para poder hacer comparables y cosas así pues eso no tenemos como controlarlo en este momento eso ya está todo automatizado a través de de Matrix ok aquí en esta en esta línea 99 esto hace parte de el Seller's Property Disclosure ok si de pronto aquí hay algo grande el dueño lo debe describir aquí pero si no igual para eso está el Seller's Property Disclosure para que el propietario tenga suficiente campo para poder hacer todos los disclaimers que tiene que hacer ok ya estamos terminando esta otra parte es una parte que es muy confusa para muchas personas pero realmente es muy fácil miren cuánto tiene que pagar el propietario para que yo le venda su propiedad pues a mí me tiene que pagar el 6% ese 6% no es de que yo me quede con ese 6% ese 6% es de que el 3% va para el listing agent y el 3% va para el buyer agent ese es como el común denominador en muchos casos pero no necesariamente es así yo puedo cobrar el 6% y pagarle al buyer's agent el 2% o el 2.5 o el 1.5 yo puedo o sea yo puedo proponerle y aquí esa parte lo vamos a discutir aquí abajito yo no porque yo cobre el 6% tengo que pagarle al buyer's agent el 3% yo puedo pagarle menos pero bueno entendiendo en el mercado en el que vivimos difícilmente me van a mirar una propiedad si no está pagando solamente el 2% o en fin o si si yo cobro el 6% y digo que voy a pagarle el 2.5% al buyer's agent el dueño de pronto no esté de acuerdo pero bueno ya vamos a analizar ese escenario en un segundito vamos a cubrir esos 3 cobros por llamarlo de alguna forma esos 3 pagos que el dueño se obliga a pagarnos nosotros siendo el listing agent de la propiedad entonces el primer el primer campo que es la línea 109 es el de cuál es la comisión a pagarse por la venta de la propiedad normalmente se trabaja sobre valor de porcentaje pero pero también se puede trabajar aquí sobre un valor predeterminado o sea una propiedad de 300 mil dólares y el dueño me dice Giovanni yo te voy a dar a ti solamente 6 mil dólares yo puedo escribir aquí 6 mil dólares y borro lo del 6% o sea no es solamente porcentaje puede haber una determinación de un monto X ok o el la negociación puede decir ok Giovanni yo te pago el 6% del del valor de la propiedad cuando tú la vendas más un valor X aquí de 500 dólares y esos 500 dólares pueden ser porque el propietario yo cuadré con el propietario de que entre los dos vamos a pagar la publicidad de la propiedad para yo para mercadear la propiedad o sea ya entra uno a darle pues como ese manejo pero para ya en esta situación especial me llaman y lo analizamos en el común denominador siempre va a ser solamente aquí un 6% y ya ok en la línea 112 la línea 112 habla de un porcentaje o un monto específico de pagarse por un consideration paid for an option que de que se trata esto eso se trata de cuando se hace un un true rent to own contract o sea no no el un contrato verdadero de rent to own no es un contrato de renta y después un contrato de compra venta son dos contratos diferentes y cada contrato se maneja de forma diferente valga la aclaración pero hay una opción de rentar para comprar que casi nunca se usa porque esa opción funciona es si el comprador está pasándose la propiedad del día de hoy pero va a cerrar la compra de la casa en los próximos 60 días 90 días 120 días pero normalmente esa opción no se utiliza pero aquí el campo que iría aquí es que me paguen a mí el 50% del down payment que la persona que está rentando para comprar está colocando para pisar el negocio o lo dejan en blanco o sea ya es decisión de ustedes pero yo normalmente coloco aquí 50% le explico a mi cliente qué es y el cliente me dice bueno no deja eso ahí porque igual yo no voy a hacer ningún rent to sell entonces no pasa nada y aquí es el tema de el porcentaje de comisión en caso tal de que la propiedad termine rentándose y no se venda eso es lo que iría aquí normalmente bueno normalmente no yo trato de que sea el 10% o si no coloco pues un month porque vuelve y juega aquí hay que pagarle la comisión al que trae el cliente también entonces son tres campos con tres objetivos diferentes el primer campo es una comisión sobre la venta exclusivamente de la propiedad el segundo campo es una una comisión sobre un negocio que es de renta para compra pero donde el comprador está colocando un down payment de esa para la compra de esa de esa propiedad y las y la C es en caso tal de que la propiedad termine no vendiéndose sino que se rente entonces cuál va a ser mi comisión en ese caso ahora honestamente si la propiedad yo la voy a si el cliente me dice no también ponla para la renta yo le voy a hacer dos listings le hago un listing agreement de de venta y le hago un listing agreement de renta ok porque si no hay que hacer unas aclaraciones en la parte de abajo de este listing entonces para que no haya como no haya para minimizar las posibilidades de 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 confusión o de de malos entendidos yo prefiero hacerle dos listings un listing de renta y un listing de venta en caso tal de que el cliente también se interesaba en vender la propiedad entonces yo pues no le colocaría nada aquí si hago el listing de 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 renta ok si no hago el listing de renta pues si coloco aquí un una comisión para para no 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 quedar yo en el aire ok preguntas hasta ahora lina maría no ok en esta línea 122 esta línea 122 habla de mi periodo de protección cuánto tiempo yo como listing agent voy a estar protegido en caso tal de que o el vendedor cancele el listing o el vendedor o se acabe el listing ya se venció el listing y no me lo renovaron a mí pero lo siguieron vendiendo por su propia cuenta o sacaron a otro o asignaron a otro realtor para que ejerciera como el listing agent yo aquí siempre coloco en la medida que sea posible eso es un tema de negociación también pero yo coloco 180 días de que si de que si se acaba el listing y yo le mostré la propiedad a un cliente a un cliente mío y ese cliente dentro de esos 180 días quiere poner una oferta sobre la propiedad el vendedor se compromete a sostenerme la comisión que habíamos pactado ok eso es lo que significa ese pedazo este campo aquí de protection period ok vamos aquí a la línea 127 retain deposits esto habla de los escrows cuando se entra a contrato el comprador tuvo que haber puesto un dinero en escrow listo ese dinero en escrow es para asegurar la seriedad del negocio y para que el comprador no decida salir corriendo en cualquier momento y no tener ninguna responsabilidad por haber sacado la propiedad del mercado y cosas así en el peor de los casos que yo nunca quiero que llegue a esto pero en el peor de los casos si el negocio se daña por culpa del vendedor hubo algo que el vendedor hizo o no hizo y el negocio se dañó y el vendedor pierde el escrow yo como listing agent tengo derecho a un porcentaje de ese escrow que el dueño con el cual el dueño se está quedando porque igual yo he trabajado y no fue culpa mía que el negocio se dañara entonces si yo no coloco nada aquí y digamos que hay un negocio donde hay un escrow de 5 mil dólares y el negocio se dañó por culpa del vendedor o por culpa del buyer's agent pero al final del día el comprador pelea el escrow y se queda con los 5 mil dólares si yo no coloqué nada si yo no coloqué nada aquí yo me puedo yo me voy a quedar o me corresponde mejor me corresponde el 50% de esos 2 mil 500 dólares de esos 5 mil dólares o sea que me correspondería a mí 2 mil 500 dólares por la gestión realizada en esa transacción eso no no tiene nada que ver con la comisión que el el dueño me pagaría si vendemos la casa a otro cliente son dos cosas diferentes no es que se reste del 6% sino que esto es simple y únicamente hablando de los retained deposits que el vendedor se haya de los suelos se haya apropiado si la negociación se se dañó ok bueno si no colocan nada es el 50% o el dueño puede decir no yo te doy el 25% de ese dinero o te doy el 30% o te doy el 60% o Giovanni no tú eres muy buena gente yo te voy a dar el 100% de ese dinero eso nunca va a pasar pero bueno es un ejemplo ok hablemos aquí de la línea del el el parágrafo 9 que es el de cómo se le paga las comisiones a los agents que traen los clientes al agent que trae el cliente ok bueno entonces empecemos el primer campo es digamos que vuelve y juega lo normal es simplemente lo que me están pagando a mí yo lo divido entre dos y le pago aquí al que trae el single agent le trae le pago el 3% ok o le pago al asesor en un que esté actuando también como como transaction broker le pago el 3% también ok a ver nosotros aquí en la ciudad de Miami y muchos de nosotros los latinos no estamos acostumbrados a llenar un documento que se llama Exclusive Buyer's Agreement ese Exclusive Buyer's Agreement es un documento que yo firmo así como yo firmo un listing donde el dueño se compromete y yo me comprometo a trabajar juntos por un periodo de tiempo hay un Exclusive Buyer's Agreement donde el comprador se compromete conmigo y yo me comprometo con él de pagarle de trabajar para comprar la propiedad y no que si yo le muestro la propiedad después esos compradores vayan a comprar la casa con el hermano con la mamá con el vecino o cosas así entonces a eso se refiere estos tres campos aquí de Single Agent de Transaction Broker o de Brokerage No Brokerage Relationship eso quiere decir que independientemente de qué tipo si el Buyer's Agent tiene ese documento firmado con su comprador yo le voy a pagar la comisión y bueno y si no la tiene firmada se asume que es un Single Agent lo que está lo que está actuando aquí en Transaction Broker en este campo este último campito este último campito Broker who has no Brokerage Relationship with the Buyer yo aquí voy a colocar el 1% porque eso quiere decir que ese Realtor ese Realtor que trajo al comprador y tiene un no no Brokerage Relationship con el Buyer no va a ser absolutamente nada no va a ser responsable de nada todo el trabajo me va a tocar a mí entonces si yo soy que tengo que hacer la mayor parte del trabajo pues entonces no le voy a pagar a él el 3% de la comisión entonces esta primera parte de aquí el 3% y esta parte de aquí el 3% que es la mitad de lo que me están dando pero yo aquí le voy a ofrecer al no Brokerage Relationship Agent le voy a ofrecer el 1% o le puedo ofrecer también el 3% y ya no pasa nada ya es decisión de ustedes lo que pasa es que estos números que ustedes coloquen aquí pues tienen que ser aprobados por su por su vendedor por el dueño de la propiedad y puede que a él no le parezca que aquí coloque uno el 1% sino que le pida a uno que uno deje el 3% eso ya es un tema de negociación pero es importante ustedes tener claro qué es lo que significa ese no Brokerage Relationship en este caso entonces ese no Brokerage Relationship es que el realtor que trajo al comprador solamente hizo eso trajo al comprador pero probablemente me toque a mí hacer el contrato probablemente me toque a mí hacer como la negociación probablemente me toque a mí un montón de cosas que no ameritan que yo comparta mi comisión completa con ese otro Agent entonces ya es decisión de ustedes qué número colocar ahí bueno preguntas hasta el momento bueno otra vez un repasito o Jusley ¿tienes alguna pregunta en ese punto o ya o ya con el final Joani Joani lo logró clarificar es que ese punto siempre trae como como inquietudes entonces estaban diciendo que que no estaba claro el punto nueve ok a ver nosotros aquí le estamos pidiendo al dueño que nos pague un 6% de comisión ese 6% de comisión es para yo pagarle al que trae al cliente le tengo que pagar una comisión de ese 6% yo tengo que compartir mi comisión con ese realtor que trae el cliente ok cuando un realtor cuando un realtor me trae el cliente y ese realtor está involucrado en la transacción manda la oferta está conmigo negociando todo eso ese realtor está actuando o como single agent o como un transaction broker agent o sea es un realtor que está cumpliendo con su deber por llamarlo de alguna forma pero hay un tipo de relationship entre buyer y realtor donde el realtor no tiene ningún relationship no tiene ninguna obligación no tiene ninguna no tiene ninguna obligación es que esa es la palabra no tiene ninguna obligación de hacer algo algo diferente a mostrar la propiedad ok porque hay propiedad hay compradores créanlo hay compradores que creen que ellos son mejores negociadores o ellos son mejores sí son mejores negociantes entonces puede que el dueño el comprador le haya dicho a un realtor x mira simplemente yo te voy a pagar a ti pues o sea tú te vas a ganar una comisión ayudándome a encontrar propiedades porque yo no tengo acceso al MLS yo no tengo acceso al MLS entonces simplemente mándame propiedades pero la negociación la hago yo de ahí en adelante eso sucede si tú vas a un listing en el matrix baja a la parte donde está lo de la comisión que ahí también todos pueden tener teoría mira por ejemplo ahí sí o sea aquí está aquí está el single agent aquí está el transaction broker agent y aquí está el non-representation commission agent 1% mira y este este listing no es mío este listing es de Keller Williams de Delia Abreu Abreu ella es una top producer por cierto ella está hace exactamente lo que yo les estoy explicando seguramente ella está cobrando el 5% de esta transacción ella le está dando el 2.5 a los a los a los dos agents a los dos tipos de agents que están involucrados en la transacción pero aquel agent que solamente trajo al cliente y ya no mal está ofreciendo el 1% pero vuelve y juega eso es decisión de cada uno a ver ella porque ella sabe ella sabe lo que está haciendo entonces por eso lo hizo así por ejemplo este asesor no sabe lo que está haciendo entonces lo puso también el 3% pero bueno eso ya es decisión de cada eso ya es decisión de cada uno de cuánto pagar de cuánta comisión compartir pero queda claro queda claro ese punto las primeras dos opciones aquí de la línea 133 es para los para el realtor que está trabajando de verdad la negociación y la última opción es para el realtor que simplemente trajo la mostró la propiedad y ya ok dame un segundo pongo un minuto a todo el mundo otra vez ya dale quita listo ok perfecto entonces continúa aquí rápidamente la terminación de aquí en el 11 para si se va a terminar el contrato el yo puedo decirle al dueño mire señor dueño vamos a firmar el contrato por seis meses y si usted lo quiere cancelar antes de los seis meses usted me tiene que pagar a mí mil dólares o me tiene que pagar 500 dólares o me tiene que pagar 2 mil 500 dólares no sé yo puedo hacer eso ok yo estoy dentro del derecho de hacer eso ¿por qué? porque es que yo hice un trabajo de seguramente hice open house seguramente me gasté un dinerito en esos open house mandé a hacer los for sale signs de pronto pagué ads en facebook o pagué ads en twitter o sea yo hice una inversión entonces si el dueño me va a cancelar el listing antes de que se expire yo quiero por lo menos recuperar mi inversión financiera entonces yo ahí coloco ese monto o le coloco cero ya es es su libre albedrío pero pero yo aquí trato de colocar antes no lo hacía pero pero ahora sí después de que tuve un problema con un listing que me lo me lo quitaron porque sí porque alguien en la familia se hizo realtor entonces me lo quitaron y yo ya había hecho trabajo para ese listing entonces empecé a colocar o 500 o 1000 dólares dependiendo pues como como el el trabajo o el valor de la propiedad trato de colocar ahí o 500 o 1000 dólares entonces ya ya es decisión de cada uno o colocar cero o 2000 dólares o no sé o sea si estoy tomando un listing de un millón y medio de dólares y tengo que hacer un open house pues en ese open house de un millón y medio de dólares no puedo servir agua y galleticas de Walmart tengo que tengo que traer vino tengo que traer champaña tengo que servir una tabla de quesos traer frutas en fin de pronto traer un mesero y en un solo open house me puedo gastar tranquilamente 500 mil dólares entonces si yo estoy tomando un listing de ese valor donde yo sé que voy a tener unos costos altos en el mercadeo de ese listing aquí me voy a proteger y voy a colocar un monto considerable si me cancelan el listing antes de tiempo me tienen que pagar 5 mil dólares o me tienen que pagar 10 mil dólares no sé ya cada uno decidirá eso pero este campo aquí es importante porque también el el dueño cuando se coloca una una no sé si lo quieren llamar multa pero si el dueño sabe que si se cancela el listing antes de tiempo tiene que pagar algo el dueño va a preferir no darle el listing al hermano que acaba de sacar la licencia y porque me tiene que pagar a mí entonces le dice el hermano no espérate a ver si Giovanni lo vende y si Giovanni no lo vende entonces cuando se vence el listing te lo doy a ti y así yo tengo más chance de poder vender la propiedad entonces esta este campo aquí es para que sirva también como de 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 que de de que el cliente no tome a la ligera la cancelación del del listing ok bueno esta parte de aquí es en caso tal de que hay algún problema legal entre el dueño y el listing agent de que vamos a negociar a través de un de un arbitration para no tener que ir a la corte entonces es importante siempre que que lo firme en todas las partes el broker el listing agent y los y los dueños ustedes me van a preguntar a mí qué pasa si hay más de dos dueños entonces toca agregarle toca agregarle unas iniciales aquí a un ladito para agregar las iniciales del tercer dueño ok no se no se estresen por eso pero los que sea que estén firmando el contrato son los mismos que tienen que firmar toda la documentación ok bueno y ya finalmente aquí es para escribir cualquier término adicional de 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 algo en específico con el contrato por ejemplo que el dueño va a ayudar con cinco mil pero entonces que el dueño va a ayudar con cinco mil si cerramos antes de el primero de agosto o que el dueño va a dar una comisión adicional para el agente que traiga el comprador si el el negocio si el comprador oferta full price o el dueño va a dar una oferta adicional una comisión adicional para el agente comprador si se cierra el negocio antes del primero de septiembre no sé o sea cualquier otra cosa que pueda ser parte trascendental parte íntegra de de ese listing agreement está firmada aquí y en el caso de nosotros ahí iría la aquí iría el de que seller agrees to pay vortex realty eh 495 at closing como mínimo iría eso ahí o bueno o no ustedes se lo pueden pues no no tienen la no tienen que cobrárselo no sé ya es decisión de cada uno de cómo darle de cómo darle manejo a esa parte con oh oh come on bueno dejémoslo ahí no se quiere dejar borrar y ya y ya finalmente las firmas y y la información del 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 cliente y en fin bueno ya firman todos y listo eso es lo que cómo se llena un listing correctamente voy a hacerle guardar a esto aquí y voy aquí a reconfirmar de que solamente para un listing se necesitan estos dos documentos el exclusive right of sale listing agreement y el seller property disclosure ahora si por alguna razón si por alguna razón hay algo más complejo o que el dueño está dispuesto a a tomar una propiedad en mitad de precio o o algo bien bien loco o tomar un carro como parte de pago o cosas así y no cabe aquí en la parte de abajo del contrato pues simplemente hacemos un hacemos un un addendum listing single package addendum hacemos el addendum y en el addendum escribimos pues lo que sea que tengamos que escribir y y hace parte integral de del del listing agreement ok bueno eh listo algunas preguntas podemos abrir los micrófonos para que la gente me pueda hacer preguntas rápidamente bueno ya les quité la restricción así como abrí los micrófonos no pero el que quiera hablar ya lo lo puede hacer acuérdate que hay gente que está Giovanni Giovanni no te no te escucho perdón ya ahora sí ahora sí déjame hacerte una preguntita fuera del contexto de lo que estamos hablando de esto ok qué documento se hace cuando una propiedad llega a la presa por debajo y tú tienes que tú sabes tienes que negociar a ver si el dueño está de acuerdo a bajarla a lo que llegó la presa qué documento es el que se le manda tiene razón no tiene nada que ver con la clase pero bueno no se hace un addendum este addendum aquí lo que toca hacer se hace el mismo el Giovanni entonces voy a terminar la clase y la voy a voy a terminar de grabar listo ya tú tienes algo más o puedo terminar esta parte no no yo ya la clase como tal terminó terminó ahí por eso quería abrir los micrófonos para preguntas de este tema o bueno o de cualquier tema como ya empezó Jus Levy Jus Levy mira el addendum